Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta en Curran, Malabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos pa' la huacherna Y como ordena la reina Siéntete más barranquillero Barranquillero está de fiesta Ya suena río contra el mar Se asoman las marimondas del barrio abajo a gozar Mira a las negritas pulo y tirando huesos sin parar Y ahora nuestra reina Valeria te invita a ven a bailar Es que mira como baila Y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arena Es que mira como baila Es que mira como goza Es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arena Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta en Curran, Malabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos pa' la huacherna Y como ordena Valeria Siéntete más barranquillero Ahora sí Se prendió el carnaval Con Chatea y con la peligrosa Vamos a vacilar la día 40 a disfrutar Y en la batalla de flores dale dale sin parar Acércate y verás la gran parada va a empezar Y al ritmo de los tambores barranquilla va a vibrar De tapa te sube, se prende la fiesta Mujeres bailando, moviendo caderas Las manos arriba, la rumba está buena Nos vemos en la roja y en la vía 40 De tapa tu alejía empezó la gozadera De tapa tu carnaval como lo baila Valeria Y es que mira como baila Y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arenosa Y es que mira como baila Y es que mira como goza Y es que mira como da la vuelta Y aprende la fiesta en toda la arenosa Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran, Malabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos pa' la huacherna Y como ordena la reina Dale el cuero, dale el cuero Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran, Malabella Siéntete el tambor Carnaval de mi tierra Vamos pa' la huacherna Como ordena la reina Siéntete más barranquillero Y como grita mi gente Suya, 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 suya Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Carnaval de mi tierra Todos están de fiesta En Curran, Malabella Siéntete más barranquillero Carnaval de mi tierra Vamos pa' la huacherna Y como ordena la reina Siéntete más barranquillero Vamos pa' la huacherna Tu papá Buenas noches Gracias.